Yo creo que tener una semana más para preparar el partido de ferro, creo que tiene que servir. Después, si sirve o no, te lo va a decir, te lo va a terminar determinando el resultado, ¿no? No se podía jugar allá, era imposible. Sí, sí, por el agua que había en los laterales, por ahí no pudimos recorrer la cancha, pero también en medio de la cancha estaba con mucha agua y la verdad que no iba a ser un espectáculo para lindo ver. ¿Qué sensación les queda? ¿Fastidio, quizás, por no poder haber jugado el partido o no? No, fastidio no. Lástima porque hicimos un gran viaje, largo, son de esos viajes que cuando ves el título pensar en los viajes largos. Y bueno, pero bueno, no se pudo jugar y se jugaba más adelante y ahora pensar en lo que viene, que es ferro. Toma una preponderancia bárbara, Mauricio, no sé, digamos, se necesita evidentemente ganar para la tranquilidad de ustedes, para la tranquilidad de todos. Es por eso que, bueno, cuanto antes se juegue este partido, mejor. No sé si cuanto antes. Yo creo que sí, por ahí, en el resultado, ojalá que sea positivo para nosotros y que venga acompañado de, de por ahí, de lo que buscamos nosotros, de una regularidad en lo futbolístico y, y bueno, yo creo que, como decís vos, por ahí la victoria o los tres puntos nos pueden llegar a dar la tranquilidad que necesitamos y seguir pensando y ir paso a paso, partido a partido. Digo, ahora viene ferro y, y el objetivo es, es ganar el domingo y, y bueno, eso ojalá que no, nos puede llegar a traer un poquito de tranquilidad para, para trabajar en la semana. Desde la experiencia, desde lo futbolístico, más allá de la regularidad, ¿qué, qué, qué te parece que es lo que le falta? La regularidad es lo fundamental en un equipo que, 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 que tiene que tener pretensiones. Entonces, si vos no tenés regularidad, pasa lo, lo que por ahí nos está pasando a nosotros, que, que, que por ahí sacamos un resultado, del local, el otro día, un, un resultado inesperado para nosotros y, y, y somos un equipo que, que, que por ahí, damos mucho y por ahí nos estamos quedando con poco. Entonces, estas dos semanas nos sirven a nosotros para reflexionar, para trabajar y, y pensar en lo que viene. Ya ha escapado un poco Gimnasia, Olimpo, eh, ¿todavía hay tiempo, Mauricio? Porque, bueno, uno ayer veía la tabla, más allá de que ustedes no jugaron, están muy cerca del, del último lugar. Nosotros, más allá de ver quién está puntero, quién está segundo, creo que, que nosotros tenemos que pensar en nosotros, en objetivos pequeños, eh, arrancamos pensando en el objetivo mayor. Hoy estamos pasando en la, la mitad de la primera etapa y, y tenemos que empezar a, a pensar en, en pequeños objetivos, partido tras partido y, y yo creo que esa va, va a ser una, una de las fórmulas para poder salir. Bueno, los resultados no, no se dan, por ahí se empieza a, a dudar de todo, de la gente, nosotros mismos, los periodistas, hacemos análisis, esto funcionó, este no, este vino como refuerzo, este anduvo, este no anduvo. ¿Ustedes, en el grupo, eso lo sienten, sienten las críticas? En lo personal, eh, tengo muy poco contacto con, 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 con la prensa, pero, más allá de, sí, eh, prestarme a una nota, respeto al periodismo, pero, pero todo, eh, está ahí aislado y es una decisión personal, pero, pero sí, me soy de objetivo y sé que las críticas son sobre mí y cualquiera de mis compañeros, en el momento que estamos, eh, las críticas y hay que saberlas aceptar y, y bueno, la única forma que sale esto es trabajando y, y bueno, con resultados. Ante una seguidicia de resultados negativos, ¿esperabas la reacción de la gente o cómo se dio? Eh, no, no la, no, no justifico ningún tipo de reacción, eh, pero, pero bueno, la impaciencia de la gente es una realidad, lo ven ustedes como periodistas, como hincha, y lo vemos nosotros que estamos dentro de la cancha. ¿Qué le va a hacer? Yo, la única forma que se puede cambiar esto es con resultados. A nosotros, por ahí, adentro de la cancha nos puede dar tranquilidad, durante la semana tranquilidad, y a la gente también, que, que le mostremos que, 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 que por ahí cuál es el camino. Eh, Mauricio, el grupo superó por ahí lo que pasó con, con Castiglioni, con Giacuzzi, después del último partido, porque no es algo común, a todos les habrá tocado estar, bueno, las buenas, las malas, resultados por ahí que no se conseguían, pero, por ahí no es común lo que sucedió, sí, en el estacionamiento. Sí, pero, pero bueno, contado por ello, por ahí, eh, se minimizó, o, o no fue tanto como, como lo que dijeron, y, y bueno, eh, se habló lo, lo suficiente, quedó claro, eh, el equipo lo tuvo claro, y, y bueno, el apoyo del grupo para, para lo que le tocó estar ahí, y, y nada más. Mauricio, en este momento que atraviesan, es más importante el resultado, el rendimiento, por eso te hablás de pequeños pasos a dar, objetivos cortos. Yo creo que el rendimiento nuestro va a ir acompañado del resultado, y ojalá que sea así. No siempre se da, eh, pero creo que el resultado a nosotros nos puede llegar a, a dar tranquilidad. Nosotros, eh, hicimos un gran despliegue en muchos de los partidos, y, y nos quedamos con poco, o nos quedamos sin nada. Y, 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 y con poco, por ahí, eh, parece que el rival se lleva, se lleva mucho. Mauricio, eh, creo que nosotros, eh, tenemos que priorizar en este momento las dos cosas, el funcionamiento y, y el resultado. Mauricio, la, la, las cuestiones de los juegos colectivos, eh, por ahí, desde afuera, la sensación de, bueno, de que falta, de que no está todo bien, de que el equipo consiguió poco, y en lo personal estás teniendo un muy buen campeonato. No sé, yo creo que, yo lo analizo a nivel grupal. Eh, no me gusta, por ahí, analizarme a, a nivel individual. No, 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 no priorizo eso en este momento. Yo creo que necesitamos otra cosa. Necesitamos tener, eh, ocho, nueve rendimientos altos. Eh, para que cuando yo esté bajo, eh, no se note. Cuando yo esté alto, el rendimiento de un compañero no se note. Yo creo que, por eso entramos once y el juego es de once. Y, y, y por ahí cuando, cuando la mayoría del grupo está bien, eh, dos o tres rendimientos que no, que por ahí no sean, por ahí no se notan. Y, y, y bueno, tenemos que encontrar una regularidad.